Claro, por su parte, a pesar de que Nur Camarcos acaba de terminar su relación con Vidal, la cubana no se desanima e incluso tomó con mucho humor a quienes compararon su ruptura con la de Shakira. Yo quiero mucho a Juan y nos enamoramos. Y eso nadie lo puede ocultar, ni él, ni yo. Ni la gente, ni los hate, ni los que no quisieron, ni los que no les gustó. Porque eso se nota, tú sabes, se traspasa las pantallas cuando hay un placer peromonal. Pero pues ya ayer yo dije, tú sabes todo lo que tenía que decir y pues se tiene que acabar porque cuando las relaciones no funcionan no es bueno, es tóxico. Porque si yo no lo hubiera vivido, me hubiera quedado con las ganas de comerme la anaconda, me hubiera quedado con las ganas de investigarlo, de intentarlo, de además incluso de salvarlo a él. No, 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 este Marco Peña era una cosa horrible. O sea, yo no sé cuál te lo doy más. No, 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 a mí se me han pegado. Fíjate que el otro día vi una nota de ustedes, pero yo no voy a dejar de darle la oportunidad a los que me piden la oportunidad que me gusta, porque yo tengo que gozar la vida e hidratar la chuchita. Entonces, mientras averiguo si funciona o no funciona, mientras voy quimbando, me ven afectada. No, porque estoy hidratada. Ok. Ok, información innecesaria, ¿no? Bueno, pero muy niurca, ¿no? Es lo que decíamos. Ya de ahí a utilizar otras palabras o quizá ofender, porque sí lo he hecho con las declaraciones de Cintia, es otro... Pero es que desafortunadamente, mira, aquí lo que vemos, y a mí sí me cae bien, pero es que también... Sí, eso me cae bien, pero... Sí, pero te juras muy honesta, te juras muy leal, te juras muy pegada a tu personaje y de repente, por ejemplo, aquí, cuando dijo, Marco Peña sí anda conmigo, sí no sé qué, y después, no, pues que nada más era por tantos días. Es fatal. Entonces, y yo voy probando y voy viendo para mantener hidratada, no sé qué, pero entonces... Sí, ¿sabes qué? Sí, claro, pero resulta que es una broma, entonces, entendemos obviamente, y pues somos los dos medios, sabemos perfecto a qué jugamos, pero entonces el juego que está haciendo, ella misma se desdice, y entonces no eres ni tan honesta, ni tan apegada, ni eres el personaje que se deja ver en cámaras. De acuerdo, o sea... Se llama incongruencia. Es un personaje así como... como Chabelo. O sea, Chabelo... O sea, así, pero hace tres horas a la semana, no 24 o 7. O sea, tú te creís el personaje de Nurka, no caes bien. La verdad, y sí, ya llegas a ser molesta con tanta vulgaridad, creo yo. Oigan, bueno, pero pues ahora sí escuchamos cómo reaccionó Shakira cuando le dijeron... ¿De Nurka? ¡No! Que le dedicaba a la canción monotonía de Shakira, cómo reaccionó Nurka. Ah, estaba ahí complicada la palabra, vamos. Nurka Marcos reaccionó a las comparaciones que algunos de sus seguidores le hicieron con Shakira luego de que confirmó su ruptura con Juan Vidal, haciendo alusión al tema de la colombiana, titulado monotonía. ¡Fue culpa de la monotonía! Y aparte me pusieron... aparte me pusieron la canción de Shakira, monotonía. Me la pusieron en mis Bebe News, en uno de los videos esos bonitos que andan haciendo y que yo lo que hago es subirlos, porque obviamente ellos me están apoyando. Sí, fue muy divertido y me reí mucho, porque mis Bebe News son como hormigas bravas. No se le va una. Entonces se encontraron la canción y la pusieron en uno de esos videos. Yo quiero decirle a la gente algo y que quede muy claro. Punto número uno, yo nunca he sido de pedir opinión a la gente. Nunca he sido de que me preocupe porque he vivido toda la vida entre buenos comentarios y malos. Es algo a lo que yo estoy acostumbrada. No solamente escucho las opiniones positivas, también escucho las negativas. Porque de hecho de las negativas vivo. Entonces que quede bien claro una cosa. No existe, no existe la manera de que ni un Camargo se escuche a nadie para tomar una decisión propia. La vedette compartió cuál hubiera sido el título correcto si ella hubiera escrito dicho tema. Pues sí, porque él ponía en pausa, ella lo llamó monotonía. Si yo hubiera compuesto la canción, hubiera puesto en pausa. Él cada vez que hacía un berrinche ponía en pausa la relación. Se alejaba, ponía en pausa. O si estábamos viajando, se alejaba, él por allá, yo por acá. O si estábamos en un lugar con amistades, él se sentaba ya en otra mesa y todas las amistades aquí. Así esas cosas raras. Yo decía, what happened, qué pedo. Finalmente, Niurka le envió un mensaje a la colombiana ahora que se dice está atravesando por momentos complicados tras su divorcio con Piqué. Ay, ¿yo qué le voy a decir, mía? Que se busque otra anaconda. Ay, que yo le voy a decir, mía, si ya me conocen todos mis bebenius. Que se busque otra. Que una saca otra anaconda, no es un clavo, ¿verdad? Un clavo saca otro clavo. Una anaconda, saca otro clavo. ¿Qué ocurre entre las redes? Porque comparar una relación de 12 años con personajes de muchísima más fama internacional a una relación de escasos tres o cuatro meses. O sea, un artista mundial como es Shakira, un artista que todos los continentes la conocen, y un futbolista connotadísimo, ranqueado, contratado por los mejores equipos del mundo, con dos hijos, viviendo en Barcelona, a Juan Vidal y Niurka. Bueno, y además no veo sufriendo a Niurka, además no veo sufriendo a Niurka, ahí voy, y tampoco hay infidelidad aparentemente. A ver, yo no entiendo, ¿dónde está? ¿Cuál es la comparación? A ver, no, 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 es que no estén, no están comparando a Shakira y Gerard Piqué con Niurka y Juan. Le pusieron la canción de monotonía de Shakira, que todos hacemos alusiva a que, bueno, fue por el tren y todo, pero ella, esa canción de monotonía la puede usar cualquier persona que terminó con alguien. Creo yo que por eso los fans tuvieron este, no es que Niurka se haya puesto ya misma. Es que Niurka sí dijo, me están comparando con lo de Shakira, o sea, ella utilizó la palabra, pero yo entiendo que nada que ver, o sea, bueno, igual lo percibo como que... Erika, nada, 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 nada que ver, además recordar que ellos duraron cuatro meses, sí, cuatro, es lo que estoy diciendo, porque digo, a ver, si a los cuatro meses ya estás diciendo la monotonía, pues no, digo. O sea, sí, pero vuelvo a lo mismo, no es Niurka la que dijo la monotonía, fue los fans y Niurka dijo, yo hubiera dicho en pausa, porque cada vez que cortábamos algo, él lo ponía todo en pausa, y yo hubiera dicho la gritona, porque recordemos que cuando se enojaban en la Casa de los Famosos, el famoso hirto de Juan, Juan, Juan. Es que sabes que como que finalmente a ella le gustó esta parte de la comparación, porque siendo Niurka como eso, le he dicho, hay nada que ver, porque me ponen esa canción, yo no duré nada, ¿no? Pues te comparan con alguien grande, está bien. Claro, pues sí, ese fue el tema, y ese tema le tenía nada que ver, pero bueno, nada que ver.